¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Hemos sido fieles, fieles en la oración, fieles en el hacer el bien, fieles en el servir, sí. Nos ha costado, pero el Señor nos ayuda porque Él es fiel con nosotros, Él no nos abandona. Entonces, gracias Señor, porque Tú me ayudas siempre. Y pidámosle, ayúdame a ser fiel en la oración, que es mi alimento. Que no me distraiga tanto. Que no lo deje por hacer otras cosas y si lo dejo por algo puntual, bueno, lo recupero. Si yo tengo que salir y rezo en la mañana antes de levantarme, pero ese día tenía ahora las 8 de la mañana. Bueno, cuando llegue rezo. Ah, no, ya no lo deje en la mañana, entonces ahora no me toca. No, pues. Si yo no lo hago por obligación, porque me dicen que tengo que hacerlo, sino que porque me nace de corazón. Porque es una necesidad. La oración, ¿qué es lo que es? La oración es un encuentro carita cara con el amado Señor. Es un diálogo. Y este diálogo que hoy día el Señor nos permite tener acá en Isaías 11, 9. Estamos terminando el reinado del nuevo David, ¿ah? Que teníamos que ser justos, que nos ayudaba, que no existía el mal. Y ahora vamos a ver reinado del nuevo David 11, 9. Y el Espíritu Santo, ahí está, con feliz, con nosotros, ayudándonos. Y dice, nadie hará el mal ni causará ningún daño en todo mi monte santo, porque del conocimiento del Señor está llena la tierra como las aguas cubren el mar. Palabra de Dios. ¿Qué es verdad decir esto? Nadie hará el mal ni causará ningún daño. En todo mi monte santo. Porque el conocimiento del Señor está lleno la tierra. Y pone un ejemplo, como el mar, las aguas lo cubren. ¿Qué significa? Que si estamos en Él, estamos en el conocimiento de Él, no puede haber mal. Eso es lo que el Señor quiere. Y por eso vino, para mostrarnos, hermanitos queridos, que el bien existe, que el bien va a vencer siempre. Que el mal nos lleva a la ruina, nos lleva a desperdiciarnos, a destruirnos como personas como estamos hoy día. Entonces, nadie hará el mal, porque si yo tengo al Señor en mí, y yo vivo y quedo harto de hacerle la voluntad al Señor, bueno, yo no puedo robar. Yo no puedo hablar mal de una persona. Yo no puedo hacerle daño. Yo no puedo estar criticándola. Yo no le puedo estar quitando lo que tiene. Yo no la puedo llevar a la droga. No le puedo hacer daño. Porque en mí está el amor. ¿Y qué voy a hacerle a esa persona? Le voy a dar amor, la voy a ayudar, la voy a levantar. La voy a estar atenta a que cuando se caiga, levantarla, mostrarle el buen camino, que es el verdadero de la felicidad, el camino del Señor. Con amor la voy corrigiendo. Entonces, hermanito, ese es el mundo que el Señor nos regaló. Y nosotros lo perdimos. Y Él dice, bueno, vuelvan a recuperarlo, por eso tenemos que trabajar. Y Él, Él, con su amor, vino a mostrarnos. Dios es amor, es paz, es unidad, es respeto, es alegría. Eso es lo que tenemos que luchar para vivir. Pero primero nosotros. Y después vamos a pedirle a los demás. Y después vamos a pedirle a los demás. Padre, 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 Padre. Padre, Padre. Padre, Padre, Padre. Padre, Padre Padre. Padre, Padre. Padre, Padre. Cuando salí de tu casa buscando nueva esperanza Buscando lo que anhelaba, un amor que no llegaba Amargura y desalientos, más derrotas y lamentos No encontré lo que esperaba, me fui lejos de tu casa Padre, 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 Padre Soy tu hija y clamo a ti, no me dejes, vengo a ti Soy tu hija y clamo a ti, perdóname Padre, hoy he vuelto hasta tu casa con una gran esperanza Me has vestido, me has calzado, mis hermanos me esperaban Me sacaste de la fosa, me vestiste de alegría Ahora canto, ahora danzo las victorias que me has dado Padre, Padre, Padre Padre, yo te fallé, no te fui fiel, perdóname Padre, bócame, mírame, abrázame Padre, yo te fallé, no te fui fiel, perdóname Padre Padre, yo te fallé, no te fallé, no te fallé Padre, yo 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 te fallé No te voy a dar mi cariño